1 de octubre de 1966. Son las 12 de la noche. Los criminales de guerra Albert Spea y Valdo von Schirach salen de prisión tras 20 años de condena. Margaret Spea ha criado sola a sus seis hijos. ¿Qué crees? Albert. Albert. El antiguo arquitecto del Führer y ministro de armamento del Reich se ha preparado a conciencia para este día. El hombre que fue mano derecha de Adolf Hitler, uno de los ministros más poderosos del Tercer Reich, escribirá ahora sus memorias. Lo ha organizado todo, paso a paso, desde su celda. De la cárcel han salido a escondidas unos 20.000 folios con información secreta que recibía su amigo, Rudi Wolters, en Gosfem. Como arquitecto y ministro de armamento, Spea fracasó. Pero ahora, con su autobiografía, quiere formar parte del libro de la historia. Spea y Hitler. Epílogo. El engaño. Todo de Spea. Y del Führer, mensajes secretos de 20 años. Mi padre había intentado ponerse en contacto con algún editor para él. Y no se había dado cuenta, no lo había captado, que Albert Spea ya lo tenía todo preparado estratégicamente desde hacía tiempo. Que iba por libre. Todo pasado a máquina y listo para entregar. A su cuenta del colegio, hemos enviado hasta ahora 154.183 marcos y 34 péniques. Wolters había respaldado a su amigo Spea durante los 20 años que éste había permanecido en la prisión de Spandau. Recogía dinero para la familia. Le ayudaba a enviar cartas en secreto y dirigía sus negocios. Durante mucho tiempo, Wolters pensó que participaría en la autobiografía de Albert Spea como consejero asesor. Estoy seguro de que él esperaba que se le reconociera su labor. De alguna manera. ¿Con una dedicatoria nombrándole? Sí, una dedicatoria a su nombre. Pero supongo que a Spea, el tal Wolters, con su peculiar honestidad, no le servía para ciertas cosas. Yo escribí una carta a la señora Spea, a Gretel, en la que le decía que, de todos los hombres importantes del Tercer Reich, sólo me había dejado impresionado su marido. Que él era el único al que me gustaría conocer y que pensaba que podía aportar recuerdos relevantes. Poco tiempo después recibí una carta de Spea, en la que me comunicaba que se alegraba mucho, que se sentía incluso honrado por mis palabras, pero que también había otros interesados, americanos y franceses, que yo no era el único. Tras lo de Spandau, varias editoriales, tanto nacionales como de fuera, se pusieron en contacto con él para ofrecerse a publicar sus memorias. Sus recuerdos eran objeto de un gran interés mundial, incluso antes de salir de la cárcel. Él quería que le tomaran en serio, que le dieran como un personaje histórico, y tratar con una editorial seria y con un editor agradable. ¿Cómo hablo de alto? ¿Así está bien? Por supuesto, le dije que, con todas las editoriales del mundo interesadas en él, podría obtener unas sumas de dinero considerables. Ahora mismo les explicaré cómo transcurrieron los últimos dos o tres días. Quizá le resulte interesante. Sí, fue verdaderamente emocionante. No tiene nada más que decirnos, señor Spea. Guarden silencio. Fue muy emocionante. Y estoy feliz de estar aquí fuera, después de 20 años. Todo empezó cuando, en una entrevista televisiva, en el momento en el que le abrieron las puertas de Spandau, le preguntaron a quién votaría si pudiera volver a votar. Y Spea respondió que no quería pronunciarse al respecto, pero que se imaginaba que, si fuera joven, y no hubiera existido todo aquel pasado, que quizá votaría al Partido Socialdemócrata. Esa fue la primera vez que Rudolf Bolsters se sintió como si le pegaran una bofetada. Le pareció una declaración desafortunada. Y muy hipócrita. Y luego Albert Spea aparece en el Spiegel. ¿Qué pensó su padre de eso? Entonces se dio cuenta de que Albert Spea iba por libre. ¿Conocía usted las cosas que ocurrían? Solo tenía una vaga idea al respecto. De lo que había en los campos de concentración. Solo teníamos una vaga idea. No puedo imaginar que un hombre de su posición no tuviera información clara de lo que pasaba allí. ¿Tiene algo que decir al respecto? Sí, esa es, por supuesto, la pregunta crucial. Evidentemente, con mi posición, podría haber sido conocedor de la verdad. Había indicios de diversas índoles. Pero no ibas más allá. Te ocupabas de tus propios asuntos. Y en la medida de lo posible, te despreocupabas de lo que pasaba a tu alrededor. Le veo subiéndose a un avión en Berlín. Sí. Y luego se baja en Hannover. Se monta en un coche y desaparece. Y en un área de descanso de la autovía, cambiamos de coche. Él lo llamó una aventura de James Bond. Organizar aquello me resultó divertido. Luego, en un diario dijeron que estaba en el sur de Alemania o en Italia. Pero en realidad estábamos allí cerca, en Sleswig-Holstein. Yo me alegré mucho. Estaba verdaderamente feliz. La emoción en la familia. Se respiraba en el aire. La familia entera era feliz. Pero después volvió a un estado neutral. Estas son las fotos del regreso. Ah, sí. Aquí tenemos a... ¿Esta es Gilde? Sí. Esta es Gilde y este es Ernst. ¿Qué recuerdos tiene de aquel día? Recuerdo estar sentados en la mesa comiendo, luego pasear por el jardín. Aquí se están saludando. Por primera vez están todos alrededor del patriarca. Sí. ¿Cómo fue aquel momento? Deprimente. Nos dimos la mano. Era complicado porque había una gran distancia. No teníamos confianza. Entre nosotros la comunicación era fluida. Pero él no formaba parte de esa dinámica. Se sentía excluida. ¿Qué pasó para que las cosas fueran tan mal? Bueno, tampoco se puede decir que fueran tan mal. Fue más bien que él, nosotros o quien sea, nos habíamos imaginado un ambiente idílico y armónico. Un ambiente marcado por la conversación. Pero todos estábamos cohibidos. Nadie tenía claro cómo debía comportarse, cómo debíamos dirigirnos a él, cómo hablarle. Había mucha tensión. Era un hombre desconocido que ahora tenía que volver a entrar a la fuerza en mi vida. De alguna forma tenía una actitud distante que creo que le hacía daño a él mismo, pero que no era capaz de evitar. Por mi parte yo me esforcé por sacar de aquel hombre algo de cariño, pero no conseguí nada. ¿Era intocable? Sí. En las fotos posteriores yo ya no salgo, porque después de día y medio decidí que ya había tenido bastante. Dije que tenía unos planos urgentes que dibujar y dejé allí a la familia. Al día siguiente, Albert se fue. No quiso quedarse. Dijo que tenía unos proyectos pendientes. Sí, puede ser. Se alegró de poder irse. Bueno. Yo sigo pensando que, tras salir de Spandau, sería teniendo un muro a su alrededor. Y que él interpretaba un papel. Un papel ante la familia y ante los periodistas. Se mantenía muy activo. Pero no dejaba que nadie se le acercara realmente. Cuando le dejaron libre, yo, como todo el mundo, seguí su salida de la cárcel con gran interés. Oí hablar de su reencuentro con la familia en el norte de Alemania y pensé que no volvería a saber nada más de él. Y entonces, de repente, recibí una carta amistosa que había dictado estando todavía en la cárcel, en la que decía que, de todas las cartas que había recibido, la mía era la que más le había interesado y que cuándo podíamos vernos. Por aquel entonces, yo estaba planeando, o al menos planteándome, escribir una biografía de Hitler. Y de alguna manera, Spea me cayó del cielo como un regalo de los dioses. Porque tenía claro que si escribía la biografía de Hitler, tendría que hablar también de las memorias de Spea. Para cualquier historiador, sería una oportunidad única contar con un testigo de primer orden como él. Era una ocasión irrepetible. Usted, señor Spea, fue el arquitecto de Hitler. Fue uno de sus ministros más importantes y poderosos. Y por último, fue su amigo. Otros historiadores habrían querido contar con un hombre como usted para escribir sobre Napoleón. O sobre Federico II el Grande. Un hombre al que poder preguntar sobre estas figuras de la historia como lo hacemos nosotros ahora con usted. ¿Hiller es para usted un personaje histórico o más bien alguien que forma parte de su vida personal? Sin duda, las dos cosas. Es un hombre que forma parte de la historia y que también influyó en mi vida. Pero también es una persona que a la vez, para mí, tiene todas las características humanas. Ahí está mi padre. Mira qué rellenito estaba. Casi no podía ni abrocharse la chaqueta. Le abulta la barriga. Esa imagen ya es de otro momento. Esa en la que salgo yo no tiene nada que ver. Eso es en los Alpes, en el Berghof. ¿Le sujeta para que no se vaya? No, no. Mire, aquí sonríe. Esa es Hilde. A menudo me preguntaba si Hitler sentía o no cierto afecto por los niños. Nunca se mostraba verdaderamente natural en el trato con ellos. Los consideraba descendientes, representantes de la siguiente generación. Se fijaba en su aspecto, si eran rubios y de ojos azules. En su crecimiento, si se les veía fuertes y sanos, o en la inteligencia, si eran despiertos y vivaces. No reparaba en su naturaleza infantil. En mis hijos, su personalidad no causaba efecto. Ella está tan contenta. Parece tenerle mucha confianza. Era una persona absolutamente encantadora con nosotros, los niños. Yo creo que he borrado algunas cosas de mi mente. De otra manera no me lo explico. No me acuerdo de haber estado allí. Yo nací en el 40. Los recuerdos suelen empezar a partir de los tres años. Yo de antes del 45 lo he suprimido todo. ¿Qué quiere decir con suprimido? Que no tengo ningún recuerdo de aquella época. Este lugar es increíble. Es como un sueño. ¿Ese es el camino por el que su padre bajaba siempre con Hitler? ¿De qué temas hablarían cuando se encontraban a solas? Quizá no conversaban tanto. Me los imagino paseando uno al lado del otro, en silencio. A su manera, Hitler se había quedado prendado por aquel hombre. Había visto al joven en múltiples ocasiones y le había llamado la atención. Tenía cierto encanto y era seguro de sí mismo. Pero también era modesto. Y todo eso tenía a Hitler impresionado. Y por supuesto, a Espera, eso le hacía sentirse genial. Hitler no podía tener amigos. Y de hecho no tenía ninguno. Tenía enormes dificultades para relacionarse con los demás. Y evitaba cualquier tipo de relación cercana con otras personas. Digamos que le resultaba imposible permitir a nadie acceder a su mundo interior. Todavía no sé cómo me atreví una vez a decirle, señor Espera, usted se encontraba en su círculo más cercano, al cual seguro que se acercaban todo tipo de interesados, canallas y miserables. ¿Cómo reaccionaba usted ante eso? Y él me contestó. Pensaba que posiblemente todos los grandes hombres de la historia se mueven en un entorno así. Los mariscales de Napoleón eran todos suboficiales hasta que Napoleón les concedió ese cargo. No empezaron siendo grandes oficiales del ejército francés. Yo pensaba que simplemente así es como eran las cosas. Sí, aún queda algo más. Allí estaba el salón de té. Era un edificio deshabitado con aspecto de búnker. ¿Cómo era por dentro? Aquí mientras tomaban café, a Hitler le encantaba asumirse en inacabables monólogos sobre temas relacionados con la sociedad especialmente. A veces se dormía a mitad del monólogo. Cuando volvía al Berghof, solía retirarse enseguida a las habitaciones superiores. Bormann desaparecía a menudo, según comentaba disgustada Eva Braun, en el dormitorio de una de las secretarias más jóvenes. La tarde avanzaba en un ambiente monótono y cansado, hasta que tras una hora, Eva Braun intercambiaba algunas palabras con Adolf Hitler y se dirigía a las habitaciones superiores. Un cuarto de hora más tarde el mismo Hitler se levantaba para despedirse. Todo lo echa a perder, todo lo hace mal. Antes no era así. Disfrutaba de su trabajo, de su vida. Bormann acudía al dormitorio de la secretaria y engañaba a su mujer. Menuda gracia. Hitler se quitaba la chaqueta, acariciaba la mano de su querida y la llamaba cariño. Luego, a los quince minutos, subía al dormitorio de Eva. ¡Qué descaro! Si presentas a Hitler como a un ciudadano mediocre y un criminal horrible cuyas intenciones siempre fueron malvadas, no está siendo justo con el fenómeno Hitler. Para mí es una lástima que siendo el único testigo importante que queda con vida, no haya sido capaz de retratar a Hitler y su tiempo de manera objetiva, mostrando también sus extraordinarios logros positivos. Él era un nacionalista de los que se niegan a cambiar. Detestaba a aquellos que, según él, se movían en la dirección que sopla el viento. Hay una foto de Spea y Hitler en las montañas. ¿Dónde la tenía colgada su padre? En el dormitorio. ¿No la descolgó nunca de allí? ¿La dejó como una imagen sagrada? Un día, Rudolf Wolters me compró un coche, un escarabajo. La matrícula era 2EAH88. Trabajábamos para el ayuntamiento de A House y el jefe me dijo, queda muy bien que en el coche ponga A H como refiriéndose a A House. Más tarde yo me compré mi propio coche y Rudolf Wolters me dijo, qué lástima que ya no tengas esa matrícula, después de encargarme yo personalmente de que la tuvieras. Yo le dije, ¿por lo de A House? Sí, claro, contestó. Ya sabes, Adolf Hitler, 1988. Aquello me impactó mucho. Y dio lugar a alguna que otra discusión. Supongo que también haría algo así con su coche. H88. El 8 por la octava letra del alfabeto, que es H, o sea, HH de Jail Hitler. Nunca lo había pensado, pero casi mejor no haberlo sabido hasta ahora. Este es el antiguo despacho. Y bueno, sé que este despacho lo construyó mi padre, porque me lo han contado. Para mí es uno de los pequeños tesoros de la arquitectura de mi padre. Está integrado en el paisaje, es moderno, tiene cierta elegancia, es muy funcional. La gente trabajaba aquí, abajo se cocinaba y arriba dormían. Es como un albergue para arquitectos, por así decirlo. Y cuando usted era pequeño, entraba aquí, donde su padre le enseñaba a Hitler sus proyectos. Cuando Hitler bajaba del Berghof, hablaban en este despacho. ¿Qué le contaba de esa relación que mantenía con el Führer, con Hitler? Hitler. Hitler tenía cierta envidia, porque le habría gustado ser como Spear. Ser el gran arquitecto, el hombre de talento que tiene un importante mecenas a su lado. Se hizo evidente cuando una vez dijo, ¿sabes Spear? Nosotros dos estamos hechos de otra pasta que los mariscales y los líderes del partido. Nosotros dos somos artistas. Él siempre vio a Spear como un artista. Y eso adulaba sobremanera a Spear. Bien, Spear, bien. Usted me dio el esbozo. No se quite méritos, el arquitecto es usted. ¿Le permitían visitar a su padre? Sí, yo estaba mucho por aquí, si no tenía ninguna visita. Incluso yo creo que a veces venía sin avisar. Venía tranquilamente. Me acuerdo de haber jugado en esta habitación, mientras él dibujaba algo, hablaba por teléfono o lo que fuera. En alguna ocasión me dijo que, evidentemente, se sentía muy halagado por las pequeñas atenciones de Hitler hacia su persona, por el trato preferencial que le mostraba. Pero un día Hitler dijo, su marido construirá para mí edificios sin precedentes en los últimos cuatro mil años. Y Spear me dijo, ¿sabiste? Siempre negaron que fuera un verdadero artista. No quiero reavivar la polémica, pero era tan artista que tal observación de Hitler me embriagó por completo. Un arquitecto se pasa la vida luchando para conseguir encargos, luchando con la competencia, combatiendo las dificultades económicas y qué sé yo. Y resulta que a un joven de apenas 28 años se lo ponen todo en bandeja y le dicen que puede hacer lo que quiera, mientras se ajuste a las directrices que le indiquen. Estamos hablando de fama y honor, de perpetuidad. No en vano se dice que los arquitectos se prostituyen en cierta forma, que para conseguir un nuevo proyecto hacen lo que sea. Ahí estará el Führer. ¿El Führer? Sí. A él y a la bandera. Lo situo en el centro. Gracias. Es estupendo poder hablar con usted aquí, ante el viejo Palacio de Congresos. Usted es el arquitecto del Reich. Usted ha construido todo esto. Sí, sí. ¿Qué nos puede contar del recinto Luitpold? El anfiteatro lo hemos acabado de construir este año y el pabellón Luitpold también está acabado. Pero esto es sólo el comienzo de un gran complejo, que se irá construyendo a lo largo de los años. Hemos visto una maqueta del nuevo Palacio de Congresos, así como otra maqueta junto al monumento conmemorativo. Sí, una de esas maquetas muestra el Palacio de Congresos tal y como será en el año 1943 y la otra muestra todo el complejo. El Circo de Roma podía albergar 150.000 personas y es el único recinto de la historia comparable en tamaño. Entonces, ¿esos son 100 metros? Sí. Gigantesco. ¿Y aún se podrá ver algo desde arriba? Lo hemos probado construyendo unas gradas sobre una colina. Nos encontramos sobrevolando el valle en los alrededores de Nuremberg, acercándonos cada vez más en círculos. Albert ya había estado al mando del helicóptero. No tenía formación ni carnet para volar, pero sí un copiloto con experiencia, que más tarde se hizo cargo de los mandos para las maniobras más delicadas. Ha reproducido muy bien el estilo antiguo. Utilizaremos granito, granito rojo por fuera y blanco para la parte de dentro. Cuando lo cubra la hiedra, este estadio ofrecerá un aspecto extraordinario. Marzo de 1939. Viaje de formación al sur de Italia y Sicilia. Junto a Albert Spea se encuentran los escultores Arno Brecker y Josef Turag y el arquitecto Wilhelm Kreis, acompañados por sus mujeres. La aventura tiene como objetivo el estudio de los patrones antiguos para aplicarlos al nuevo Berlín. Margaret Spea va al volante y con ella Magda Goebbels, huyendo de su marido, que en esos momentos se permite tener una aventura con la actriz Lida Barova. Mientras que el equipo de viaje visita animadamente antiguas construcciones, Hitler invade Checoslovaquia. El empleo de determinados materiales nos permitirá construir edificios semejantes a los antiguos modelos romanos, ahora en ruinas, que cuentan con cientos e incluso miles de años. ¿Cree que es cierta la historia de su padre sobre las ruinas? Bueno, pues... ¿Por qué lo duda? Se lo podrían haber inventado perfectamente. Yo creo que eran capaces de cualquier cosa. Spea también pensaba, como tantos otros, que les esperaba un largo periodo de paz, orden, trabajo, fortuna para el país, un estado social. Pensaba, yo levantaré edificios como los que ningún otro arquitecto ha podido construir antes. Hitler dejaba que le enseñara los proyectos y planes nuevos y a menudo pasaban noches enteras estudiando entusiasmados los diseños. Aquello era para él como un cuento de hadas. Un sueño que en el plazo de un año o año y medio se hizo realidad. La arquitectura del Tercer Reich, desde una perspectiva actual, era extraordinariamente desproporcionada en magnitud. Construimos a una escala verdaderamente desmedida. Yo mismo me asusto cuando miro fotos antiguas de la magnitud de las obras. En aquellos momentos me justificaba pensando que las construcciones de épocas anteriores, en la antigüedad, eran así de desproporcionadas. Pero lo que llegamos a hacer sobrepasó todas las expectativas. Muchachos, vamos a verlo. Aquí vemos cómo pican la piedra. Una piedra sí tiene que pasar por un largo proceso antes de estar lista para ser utilizada en la construcción. Las piedras que se emplean en las torres del mercado provienen de la cantera de Travertin. Y golpear la piedra y trabajar con el pico, es un buen ejercicio para los músculos. El señor Silda siempre dijo, ahora nosotros tenemos su confianza. Eso es lo que nos diferencia de todos los que le han interrogado hasta ahora. Yo nunca creí que confiara realmente en nosotros. Quizá en Silda, un poco más que en mí. Yo era el que se ponía delante de él y tenía que sacarle las respuestas. Silda le encontró un nombre adecuado a mi función. Yo era el redactor del interrogatorio. Silda tenía que coger el texto proporcionado por Silda. Sí. Trabajar con él e intentar extraer la verdad o bien, digamos, completarla. Sí, así es. Más bien completarla, sí. Porque extraer la verdad, ¿quién puede extraer la verdad? La piedra también provenía de campos de concentración. Spea estaba al corriente de todo lo relacionado con la construcción del recinto de congresos y dirigía cada paso desde su denominado despacho Spea, de Berlín. Y eso no solo significa estar en contacto con la industria de la piedra, con respecto al envío de material. También estaba en contacto con las SS, con Himmler, y era perfectamente consciente de las intenciones de Himmler sobre cómo controlar la producción de las canteras, siguiendo unas ideas ya muy asentadas en los nacionalsocialistas. Estaba al corriente de todo lo relacionado con la construcción de campos de concentración y la explotación de presos, de acuerdo con el principio exterminar a través del trabajo. Y está documentado que el campo de concentración Natsbaila-Stutthof, en la zona montañosa de los Bosgos, se creó tras la invasión de Francia con el único objetivo de utilizar a los presos del campo como mano de obra para extraer el granito rojo de la zona y construir con él el Estadio Alemán, el proyecto arquitectónico de mayor envergadura de toda Alemania. ¿Ha pensado alguna vez que para ese proyecto su tío Albert utilizó a hombres de los campos de concentración para extraer bloques de piedra? No, aquí sí que tengo que decir que eso no me lo creo. Estamos hablando del 4 de septiembre del 41, y entonces él todavía era el arquitecto, aún no era ministro de armamento. No lo fue hasta febrero del 42. Tengo aquí un extracto de un informe mensual que las SS enviaban a la oficina central de la administración de Múnich. En él se reflejan las conversaciones mantenidas entre el jefe de obra del estadio y SPEA sobre cómo se explotaría la cantera. Eso fue en otoño de 1941. Este documento lo corrobora y hay más documentos similares. Las SS llevaban un registro meticuloso de lo que ocurría en sus canteras y otras instalaciones. ¿Sobre qué no escribió SPEA? En general me llamó enseguida la atención que SPEA incluía confesiones generales de culpa. Eso era muy frecuente, pero no de sus errores personales, más concretos e individuales. No digo que lo hiciera a propósito, pero desde luego no aparecen. Encontramos a dos supervivientes que tuvieron que picar piedra para Nuremberg. Uno llegó a los 15 años. Le entrevistamos durante tres horas y es el documento más aterrador con el que hemos trabajado nunca. Describió un infierno en la Tierra. A las seis de la mañana los arrastraban hasta la cantera sin apenas haber comido nada. Allí tenían que dinamitar la piedra y transportarla. Como no había medidas de seguridad, mucha gente moría. Y al final de la jornada, para volver al campo, tenían que subir unas escaleras sobre las que yacían cadáveres. A veces 20, otras veces incluso más de 100. Los hombres se desplomaban muertos de pura extenuación. Cada vez que veo una obra acabada, me inunda la satisfacción de saber que algunas de esas piedras son obra mía. En 1938, 39 y 40 se abren varios campos de concentración, cuya labor es la explotación de presos como mano de obra para el suministro de las obras de espea en Nuremberg. Las piedras tenían el valor del oro en un país que quería construir y era un trabajo que podían realizar esclavos. Para lo demás hacía falta dinero y para eso estaba espea. Se pagaba el crédito con piedras y solucionado. Así era. Así comienza el día en el nuevo Berlín. Y así me lo había imaginado. Con esta distribución, con este conjunto de diferentes barrios, la ciudad tendrá por fin un centro neurálgico. De esa manera hasta el más testarudo, hasta el más idiota de todos los funcionarios berlineses, se enterará de qué va esto. Hitler no lograba entenderse con la burocracia berlinesa. Cuando exponía sus planes, encontraba muchos impedimentos en una administración que había crecido en la era de la República de Weimar y que estaba acostumbrada a los procesos de la democracia. Así que creó una institución nueva, la Inspección General de Construcciones, con el objetivo de superar todos esos obstáculos administrativos, de un solo golpe. La Inspección General de Construcciones coordinaba la planificación global de todo Berlín. Existía junto a la planificación municipal. Eso era lo bueno. Así que, junto a la planificación gubernamental, se encontraba la Inspección General de Construcciones con mi padre a la cabeza. ¿Junto a ella o por encima? Más bien, por encima. ¿Por encima? Sí. Esa fue la razón por la que Spear empezó a tener vía libre para elegir a sus propios trabajadores y pagar tan por encima de las tarifas habituales. Estaba en una situación totalmente privilegiada. Su odio hacia la burocracia era doble. Primero, porque suponía un obstáculo potencial. Y segundo, porque tenía una mentalidad totalmente diferente. En 1938, Hitler expropió la Academia de las Artes y cedió el edificio a Albert Speer para la Inspección General de Construcciones. En el año 2005, la Academia recuperó de nuevo su sede. Aquí se creaban también las maquetas. Sí, claro, se creaban aquí. Tanto en esta sala de arriba como en la de enfrente. Esto de aquí es como los campos elíseos de largo. Un bulevar imponente para llegar a nuestro gran recinto. El doble de ancho y el triple de largo que el bulevar de París. Quien pase por aquí, olvidará a París. Cuando Hitler veía sus maquetas, cómo estaba de humor. Se notaba que estaba radiante. Y radiaba la satisfacción de alguien que hace realidad algo muy deseado. Muy anhelado. Cuando sacan la maqueta arrastrándola, iban sobre unas ruedas, ¿no? El Führer mira la plaza de cerca y se da cuenta de que el Reichtag parece muy modesto. El señor Speer pregunta si debería demoler el Reichtag. Y el Führer le contesta, ya me está tentando. ¿Eso es lo que pasó? Sí, él quería derribar el Reichtag. Si más tarde tiene que desaparecer el Reichtag. ¿Es que acaso lo quiere demoler? Si tiene que hacerse, sí. Ya no venían las cosas viejas. Führer, ya no venían las cosas viejas. Speer, pertenezco a la juventud de hoy en día. Führer, así es la juventud, que así sea. Que así sea. Es espantoso pensar cómo era su actitud hacia el pasado, igual a la de mi padre. Mirando el Reichtag, el parlamento de hoy en día, tal y cómo lo reconstruyeron, se ve que es un edificio grandioso, enorme. No es un edificio pequeño en absoluto. Y eso evidencia de nuevo ese salto en las dimensiones. Es increíble. El Führer pregunta entonces, ¿qué altura tiene la sala? Más de 300 metros, como el monte de Oversalberg, de Berthesgaden. Madre mía, imagíneselo. Absolutamente brutal y gigantesco. Esta debe ser la planta en la que su padre tenía el despacho. Sí, probablemente por aquí. Desde aquí se ve el Reichstag. Y las otras edificaciones de aquí delante ya tenían en aquella época más o menos las mismas dimensiones. Es decir, que si miraba por la ventana veía los acontecimientos políticos desde primera fila. Sí, como si se tratara de un escenario. E imagínese la vista con una cúpula impresionante al lado, el triple de alta, en dirección a la puerta de Brandenburgo. Sería como ver una montaña blanca. Así es. Haría que todo lo demás pareciera diminuto. Y claro, desde ese punto de vista, es lógico pensar que el Reichstag ya no pega. Era demasiado pequeño. Él lo quería fuera. Sí, no hay quien lo entienda. Conocen el plan de demolición y los plazos que Spea ha hecho establecer. Se dan cuenta del enorme pasillo que tendrán que abrir para contar con el espacio suficiente en una zona muy densamente poblada, para que sea posible construir ese eje. Y no era sólo el eje. Allí había infinidad de edificios de viviendas en barrios en los que residían muchas familias. Para crear ese gran eje, era necesario destruir una inmensa parte de la ciudad. Así que el problema logístico más urgente era buscar nuevas viviendas para el realojo de esas familias, cuyas casas iban a ser derruidas. Había que encontrar una estrategia para solucionar el problema. Y la fórmula la proporciona Spea en septiembre de 1938 con un comentario casual. ¿Por qué no aprovechar los pisos de los judíos? Antes del pogromo de noviembre de 1938, Spea comienza a confiscar los pisos de los judíos. Y después de ese pogromo, demanda la confiscación de todos los pisos de los judíos de Berlín. Durante ese periodo de asalto a los judíos, estos huyen o bien son expulsados, lo cual permite a Spea realojar a los afectados por los derribos en los pisos de los judíos desahuciados. Según las investigaciones realizadas, la primera mención a esta estrategia aparece en una anotación de un acta, marcada como estrictamente confidencial. Con respecto a la construcción de pisos de tamaño mediano y grande, el arquitecto Spea propone conseguir el suelo necesario expulsando forzosamente a los judíos. El arquitecto Spea pregunta cuánto suelo está ocupado por los judíos en Berlín. Aquí estaba la oficina de ejecución para la reestructuración de la capital del Reich. Más tarde, sede administrativa y económica, bajo la dirección del profesor Karl Maria Getlage. Esta oficina del departamento de Spea llevaba un registro de todos los pisos habitados o alquilados por judíos. A partir de esos registros, emitían unos certificados para quedarse con los pisos de esos propietarios deslegitimados. A partir de ahí, comienza un largo proceso que culminará con la expulsión de todos los judíos de barrios enteros. Más tarde, se procede a reetiquetar de nuevo esos barrios como libres de judíos. El estallido de la guerra interrumpe los derribos y realojos, pero la expulsión de los judíos continúa. Pronto, Spea cuenta con numerosos pisos vacíos, una oportunidad para hacer negocios y favores. Ha llamado otra vez a un pez gordo de la SS. Quiere un piso en Berlín, un grande y bonito. Después, Almagui. Ahora no. Se ha corrido la voz de que disponemos de pisos vacíos. Ahora dicen que la división, la estandarte, estaba interesada. Créaselo, así fue, aquel hombre quería algo. Pero eso significaría lo que yo hasta ahora no me he podido llegar a creer. Que en todo Berlín... Pues sí. Que tenía plenos poderes para entregar los pisos de los judíos expulsados... a otra gente. Los desalojos tuvieron lugar en la totalidad del territorio de Berlín. De eso no hay duda. ¿Pero está seguro? Sí, sí. Los desalojos sí, pero los ordenó Spea. ¿No podría haber sido Goebbels? Aquí está todo. Aquí está el inventario. Y era competencia de Spea. Y aquí tenemos el registro al completo de la administración. Es de acceso público. Jojannestal. Sí. Reinickendorf. Están todos los barrios. Sí, sí, por todo el territorio de Berlín. Sinceramente me sorprende. Aquí estaba el registro del que dependía la Gestapo... para deportar a los judíos de Berlín. Y fue el equipo de Spea el que... mediante la selección de entre sus archivos... de 5.000 pisos en agosto de 1941... provocó la deportación... de entre 10.000 y 12.000 judíos berlineses. Él envió a la Gestapo. Y de eso a ustedes no les contó nada. No, esa cuestión no me quedaba clara. Yo pensaba que su ambición por construir... digamos... que le llevó a implicarse en el régimen del terror... a esa actitud implacable. Él siempre utiliza la expresión... verse implicado. Pero él era el régimen del terror. Sí. Lo era. No solo era una pieza del engranaje. Él era la fuerza motriz. Sí. De la noche de los cristales rotos... no podía decir que no sabía nada. Sí, eso... ¿Cómo reaccionaba ante esas cosas? Pues ese día... según descubrimos durante la investigación... él pasó por la calle Fassanen de Berlín... donde se encontraba la sinagoga... y miró brevemente lo que pasaba. Pero aquello... y utilizaré una expresión de Goethe... no le dejó ninguna imagen en el alma. su retina lo registró... pero no le conmovió en absoluto. Le dije... aunque no le despertara ningún sentimiento... haga una reflexión sobre ello... ¿qué pensaba? Nos dijo... no pensé nada... ¿qué quieren que escriba? No puedo inventarme las cosas. Entonces se fue... y volvió a las tres o cuatro semanas... o volvimos a quedar... y había escrito las páginas... que se encuentran en el libro. El 10 de noviembre... de camino al despacho... pasé por las ruinas... aún humeantes de la sinagoga. Ahora ese recuerdo óptico... constituye una de las experiencias... más deprimentes de mi vida... pues sobre todo... me perturbó el desorden... que pude ver en la calle Fasanen. Si noté por un fugaz instante... que era el comienzo de algo... que acabaría con la aniquilación... de un grupo de nuestra gente... algo que pudiera cambiar... mi sentido de la moralidad... no lo sé. Ha dicho que los acontecimientos... del 8 y 9 de noviembre... afectaron a su sentido del orden. Suponemos que viniendo usted... de una familia burguesa... debía tener un sentido... de la moralidad bien arraigado... y una idea clara... de lo que está bien... y lo que está mal. Tengo que responder... negativamente a la cuestión. Sin duda... fue el error más grande... que he cometido en mi vida. Fue un gran error... no pensar... en las implicaciones morales... de lo ocurrido. Si me permite que le interrumpa... señor Spea... no me refería en absoluto... a lo que pensó más tarde... sino si le afectó en el momento... antes de reflexionar... sobre las implicaciones morales. No, no me afectó. ¿Cómo se explicaron aquella actitud? La ingenuidad... y el anhelo de... conseguir. Él mismo decía siempre que... el anhelo de poder erigir... grandes obras arquitectónicas... sin parangón... desde Alejandro Magno... fue claramente... según sus propias palabras... demasiado grande. Tanto que pasó por alto... todo lo demás. Incluso los cadáveres. Él diría que nunca fue consciente de eso... pero sí, claro. Me costó mucho darme cuenta... durante la investigación... y las conversaciones... de que hay una diferencia... increíble de perspectiva... dependiendo de tu punto de vista. Puedes ver las cosas... desde una distancia temporal... interpretando los resultados... lo que sabes... o puedes decirte... un momento... que estaba ocurriendo... en septiembre de 1938. Ellos no veían más allá. Solo veían la columna... de la victoria... y no las chimeneas de Auschwitz. Es que no miraban. Ahora nosotros miramos... el Tercer Reich... a través del humo... de las chimeneas de Auschwitz. Ellos... eso no podían verlo. Yo ahora los veo... en la euforia obsesiva... de sus planes... ordenando desalojar... los pisos de los judíos. Y puede no parecer... lo peor de formar parte de aquello... pero con esa privación de derechos... con esa marginación... con eso es con lo que empezó Auschwitz. De camino a mi despacho de arquitectura... y desde febrero del 42... de camino a mi ministerio de armamento... a menudo veía... en la cercana estación de Nicolasee... una multitud de gente sobre el andén. Sabía que se trataba... del desalojo de los judíos berlineses. Por un instante... mientras pasaba por allí con el coche... me invadía una sensación opresiva. Quizás era consciente... de acontecimientos más sombríos. Esos acontecimientos más sombríos... a que hace alusión Spea... son los desalojos de pisos... que él mismo había ordenado... en agosto de 1941... y la deportación... por parte de la Gestapo... de multitudes de judíos berlineses. Se refiere... a todos los deportados... entre octubre del 41... y abril del 42. Spea cedió muy pronto... la responsabilidad... la competencia... de ese tipo de desalojos... que fue a parar... a otro departamento. A partir de ahí... ya no tuvo nada más que ver con aquello. No conocemos los motivos... ni si lo dispuso Spea... Volters u otro de sus compañeros. Nadie lo sabe con certeza. No hay documentación al respecto... o no la había en la época... en la que yo escribí su biografía. No sé si hoy en día... hay algo de eso en algún sitio. Aquí hay un 3... de tercera acción... por Albert Spea... y aquí pone K.A. de orden de desalojo. 437... el número de piso. 7948... Eso es un número de transporte. Fue asignado por la Gestapo... a alguna persona. ¿Qué secreto se esconde... detrás de esto? Este código... de la orden de desalojo... hace referencia... a los documentos... redactados en el departamento de Spea... y entregados a la Gestapo... con un total de 5.000 pisos... cuyos ocupantes eran deportados. Y esta orden en concreto... está dirigida a los Bendig... una familia judía... que vivía en el número 9... de las Bebise Estrasi. ¿Y qué demuestra esto? Es la prueba documental... de que Spea... fue responsable... de la selección... de un total de 45.000 judíos... de Berlín... para proceder... a su deportación. Usted se convirtió... en un detective... que le sigue la pista... a un criminal. Esa es una historia interesante... que me ha hecho pensar mucho... ya que nunca he llegado... a entenderla del todo. Spea murió antes de que saliera mi libro... pero fue el mismo... el que me puso sobre la pista. Cuando estuve con él en Algovia... y le pregunté... quién podía darme más información... después de haber hablado ya... con mucha gente... él dijo... llame por teléfono... a mi viejo amigo Wolters... de Kosfeld. y nadie sabía nada de Kosfeld... ningún historiador. Nadie sabía... quién era el doctor Wolters... ni yo tampoco. Spea había contratado... a su amigo de carrera... y arquitecto Rudolf Wolters... para su inspección general... de construcciones. Durante la guerra... éste permanecería a su lado... como hombre de su máxima confianza... en el ministerio de armamento. A partir de 1941... Wolters llevaría un diario... de las actividades... de su superior y amigo... Albert Spea... la denominada Crónica. Está convencido... de que en un futuro... la dirección técnica... la asumirá el arquitecto. Y volvemos a la misma pregunta... ¿por qué? ¿Por qué precisamente Spea... me recomendó hablar... con el doctor Wolters? Suena incluso... a suicidio premeditado. Él debía ser consciente... después de todas aquellas cartas... tan delicadas... y de los conflictos que tuvieron... debía saber que Wolters... me enseñaría los documentos... que tenía. En 1964... 15 años antes... de la visita de Matías Smith... Wolters alteró la crónica. Esto fuera... todas las historias... de los judíos... pisos... y propietarios judíos. ¿Va a eliminarlo todo? Lo he escrito yo... es mi trabajo... puedo tacharlo. En aquellos momentos... cualquier historiador importante... asumía que Spea... no había sido realmente consciente... de la persecución de los judíos... que no sabía nada... de su deportación... o su exclusión. Algunos pensaban... que no había querido verlo... o que incluso ignoraba... lo que estaba ocurriendo. No obstante... aquí tenemos una crónica... en la que se ven unos tachones. Y, por otro lado... hay una interesante correspondencia... en la que Wolters... comunica a Spea... que ha encontrado unos fragmentos... muy interesantes en la crónica... que podrían perjudicar... a gente importante... incluido él... como antiguo ministro de armamento. Y que... como autor del texto... se ha tomado la libertad... y cito literalmente... de eliminar esos fragmentos. Tachado. Pero también me he visto obligado... a eliminar algunos pasajes... muy pocos... que lamentablemente... no carecen de relevancia histórica. por ejemplo... por ejemplo... unas notas repetidas... varias veces... que culminan en 1942... con un informe final... del empleado Klajes... que indica... que el número de personas realojadas... asciende a 75.000... y que en total... se desalojaron... 23.765... y que se desalojaron... 23.765... pisos judíos. Todo un logro. Volters lo hizo... para proteger a Speer... en cierta medida... por amistad. No me extrañaría... que en Ludwigsburg... se les ocurriera... llevarle de nuevo... a los tribunales... con el pretexto... de que ese delito... no le fue imputado... en los procesos de Nirenberg. Una situación... muy delicada para Speer... considerando los cargos... que se le habrían podido imputar... asesinato... implicación en asesinato... y se le podría haber... enjuiciado de nuevo... en caso de no haber sido... imputado por ello en Nirenberg. Yo no sé... si eso habría sido... legalmente posible. Speer pensaba que no. ¿Qué no? Escribió tan tranquilo... mi declaración completa... de responsabilidad absoluta... lo incluye todo. Vaya. En tono de... pecador arrepentido. Desde luego... resulta cínico. Sí, quedan algunas preguntas... sin respuesta. ¿Qué pasó con vosotros? ¿Qué pasó con los judíos? ¿Qué sabíais? ¿Por qué participasteis en aquello? ¿Por qué no intervenisteis? O si no intervenir... abandonar al menos. Esa es una historia... muy amarga para mí. ¿Qué decisión tomada como ministro de armamento... describiría usted mismo... como su error más importante? Sin duda... tomé innumerables decisiones erróneas. Pero la más determinante... para el transcurso de la guerra... fue la de respaldar el desarrollo... de misiles contra Inglaterra. Los misiles denominados... V2... en ese proyecto... invertimos grandes esfuerzos. tanto para su desarrollo... como para su implementación... para su puesta en práctica. La mañana del 10 de diciembre... el ministro viaja a Hartz... para visitar una nueva fábrica. Van a ver el trabajo... en el interior de una galería. Los señores Sberfega... y Albert Van Dijk... les presento a Wolf Speer. Sberfega... creo que nacimos el mismo año. Yo nací en el 24. Yo también nací en el 24. ¿En Holanda? Sí, en Holanda. John Heidelberg. ¿Y cuándo vino aquí? Llegué a Dora... el 2 de enero de 1944. Pero mi compañero... ya estaba aquí antes. Yo fui de los primeros presos... que llegaron aquí. El 28 de agosto de 1943. Llegaron 110 presos... directamente... del campo de concentración... de Buchenwald. En trenes de mercancías. Estuvimos seis semanas durmiendo... sobre las piedras en las galerías. Dos compañeros míos... tenían que tirar en esa misma esquina... a los muertos... o agonizantes... sobre un montón de cadáveres. Y después se los llevaban. O sea que el que caía enfermo... prácticamente... El que caía enfermo... estaba condenado a la muerte. Yo vi a Spea... una sola vez. Aquí... en diciembre. ¿Sabe cuándo fue eso? En diciembre de 1943... antes de Navidad. Solo sé que fue antes de Navidad. Sí, es cierto. ¿Usted sabía... quién era Spea? Sí, sí... porque mi centinela... un tal Nidhama... que era capataz... dijo... ese era el señor Spea. Él escribió que tras su visita... mandó construir más barracones... mandó que se mejorara la alimentación... que hubiera asistencia médica. Pero después de consultar... numerosas fuentes... podemos decir claramente... que aquello no fue por influencia... de Spea. Ese es el mito que creó él sobre Dora. Según Spea... fue él quien se encargó... de solucionar las cosas. Pero cuando uno consulta... a los investigadores acerca de Dora... todos dicen que no es cierto. La decisión de acometer... algunas de esas obras... no se tomó hasta junio del año siguiente... y las demás ya estaban en marcha. él se adjudicó la historia... como si lo hubiera ordenado él. Puede ser, sí. Spea era el máximo responsable... de lo que pasaba aquí. Se trataba claramente... de un plan del Ministerio de Armamento. Eso significa que evidentemente... Spea era el máximo responsable. Ese intento de exonerarse... con la leyenda de la construcción de barracones... concuerda con lo que contaba Spea... en sus libros después de la guerra. Describía los crímenes... del nacionalsocialismo... especialmente los cometidos... por otros implicados... y admitía parcialmente... algunas responsabilidades. Pero cuando llegaba a cuestiones importantes... se comportaba de manera totalmente diferente. de manera que él se comportaba... de manera que él se comportaba... de manera que él se comportaba... Allí todavía hay algo. ¿Esos puestes de ella? Sí. Sí. Es curioso. Tengo que diferenciar los recuerdos que me vienen de fotos, vídeos y todo lo que he visto más tarde, de lo que realmente recuerdo, de lo vivido entonces. Él casi nunca estaba allí. Siempre había una cierta distancia, así que mi madre es la que se hizo cargo de nuestra educación. Ella y una niñera, sumamente estricta. Yo siempre digo, que al menos en mi caso, quizás en los otros un poco menos, siempre digo que no nos educaron, nos entrenaron. Reflexionando sobre el por qué soy como soy, le dije a Margaret, nos hemos criado. Yo me he criado sin padre. Mi padre nunca estaba y cuando estaba, era inaccesible. Y entonces ella me dijo, con los ojos muy abiertos, ¿sólo tu padre estaba ausente? ¿Tu madre tampoco estaba? ¿O nuestra madre? Pero yo no lo sé. Una vez dije con malicia, yo solo conozco a mi madre, o bien con el vestido nacional o con una barriga gorda. Y algo de verdad había en eso. Un año después de que se publicara el libro, le pregunté, ¿qué le ha parecido a su mujer la lectura del libro? Y él me respondió, Gretel no lo ha leído todavía. Yo le dije, ¿qué? ¿Su mujer todavía no lo ha leído? Está en la lista de bestsellers en primera posición. Se había traducido a quinta idiomas en aquella época. Han aparecido extensos artículos sobre el libro en Le Monde y en el New York Times. ¿Y su mujer no lo ha leído? Y él dijo, no, es una historia demasiado emotiva para ella. Era muy joven y fue su mejor época. Su marido era un genio. El Führer le besaba la mano. Según ella, ya le ha destrozado la vida. Ahora no quiere que le destroce los recuerdos. Esa es mi madre. Qué joven. Más tarde me preguntó, ¿cómo se explica tanto éxito? Vaya al restaurante que vaya, la gente se acerca o me saluda desde las mesas de al lado. Y yo le dije, ¿sabe qué, señor Speer? Yo diría que es usted como un ángel salido del infierno. Es, por así decirlo, un rayo de luz dentro del horror del crimen. Aparentemente ha emergido intacto. Querido compañero de partido Himmler, de acuerdo con los informes disponibles y la inspección del campo de concentración de Auschwitz, realizada por Herr Desch y Herr Sander, el reparto de hierro será el siguiente, 440 toneladas para el territorio del Reich y 180 toneladas para las zonas anexionadas y ocupadas. Tales cantidades se han de emplear únicamente en la ampliación de los campos de concentración, especialmente el de Auschwitz. Eso implica que Speer debía conocer la realidad porque los trabajadores que hicieron esas ampliaciones no iban a decirle, son campos en los que se trabaja, lo cual es verdad que también se hacía, pero ellos tuvieron que ver otras cosas. Y es muy improbable que luego dijeran, señor ministro, no queremos hablar de ello. Eso es totalmente inverosímil. Me alegra saber que la inspección de los otros campos ofreció una imagen positiva. Que los judíos fueron perseguidos durante el Tercer Reich es un hecho conocido por todos. Supongo que también por usted. No ha permanecido oculto para nadie. No obstante, muchos no sabían que también se les agrupó y exterminó sistemáticamente. ¿Qué sabía usted de todo aquello? Hitler sabía mantener en secreto sus planes. Incluso a mí, como ministro de armamento, no se me informaba de las grandes acciones o de las grandes ofensivas que iniciaba. Cada vez que lanzaba una nueva campaña, él me lo ocultaba. Siempre evitó hacer cualquier tipo de alusión sobre ese punto clave. Nosotros le preguntamos reiteradamente por algunas cosas que podría no haber mencionado en sus memorias. Si había algún tipo de secreto que no había contado y que alguien pudiera reprocharle después de la publicación del libro. y él siempre respondía con la cara más creíble del mundo que no había nada por el estilo. Que había hurgado meticulosamente en su conciencia y que podíamos estar tranquilos. Que no había nada que se le pudiera reprochar. Al líder de las SS, Berlín, calle Prinz Albrecht. El ministro Spee ha aprobado la solicitud de ampliación de barracones en Auschwitz y un presupuesto adicional para obras que asciende a 13,7 millones de marcos. Planes para el campo de prisioneros de Auschwitz. Ejecución del tratamiento especial. Conexión ferroviaria. Instalación eléctrica. Generadores de emergencia. Crematorios 1 y 2. Depósitos de cadáveres 1 y 2. Como buen arquitecto, exigía cálculos precisos para cada partida. Este proyecto abarca el montaje de unos 300 barracones con sus respectivas instalaciones de suministros y complementos. Y estas incluyen instalaciones de exterminación, la construcción de cámaras de gas y crematorios. Cuatro depósitos de cadáveres. Precio 50 marcos el metro cuadrado. Tres hornos. Precio 20.000 marcos la unidad. Dos unidades de crematorio. Precio por unidad 30.000 marcos. No se tendría que haber preguntado ¿qué pasa ahí? ¿Qué es eso de tratamiento especial? Al menos Spea debería haber planteado la pregunta, ¿no? Desde un punto de vista menos objetivo por supuesto que debería haber preguntado pero no tenía tiempo resulta comprensible. Eso por un lado pero por otro lado hay que tener en cuenta lo inteligente que era. Era un hombre de esos que ven un documento así y cogen inmediatamente el teléfono. él era así. Lo decían todos los que todavía vivían en los 80. En ese sentido es totalmente improbable que no preguntara por qué construían tantos crematorios por qué tanto tratamiento especial. es tan improbable que llegas a la conclusión de que ese hombre se estuvo engañando hasta el final de sus días. Todos los documentos hablan en su contra. En el círculo de Hitler digamos en el cuartel general del Führer se hablaba sobre las actividades de los grupos de intervención por ejemplo del Este o sobre lo que pasaba con los judíos No, cuando estabas con Hitler o en su entorno ese era uno de los temas tabú. Me parece señor Espea que esa explicación quizá no sea entendida. Usted fue uno de los ministros más influyentes del Tercer Reich. Durante ese tiempo ¿escuchó alguna vez el nombre Auschwitz? No lo oí directamente pero por el año 1943 vino a mi casa un conocido el jefe de la circunscripción de la Baja Silesia Carl Hanke y él me aconsejó que no visitara nunca un campo de concentración en la Alta Silesia. Allí sucedían cosas espantosas que él había visto. unas imágenes de las cuales todavía no había conseguido deshacerse. Sabiendo lo que sé ahora sólo podía tratarse de Auschwitz. Ese día estuve muy cerca del secreto que Hitler nos ocultaba a todos. de hecho mi deber habría sido insistir a Hanke seguir preguntándole y no dejar pasar la ocasión de enterarme de todo. Quizás entonces me habría dado más detalles. a partir de ahí habría sido mi deber mantener una conversación directamente con Hitler y preguntarle qué estaba ocurriendo. Pero no hice nada de eso. Obvíe la pregunta con la sensación de que se trataba de un asunto atroz. La verdad es que no tenía absolutamente ninguna imagen concreta que coincidiera con el carácter criminal del régimen. Luego de repente en Nuremberg vio los vídeos grabados por los americanos en los campos de concentración y aquello le conmocionó profundamente. Fue entonces cuando su mundo se vino abajo. Un mundo que había sido una mezcla de ideales y de la convicción de que no se pueden evitar algunas consecuencias desagradables. Es entonces cuando ese mundo irreal en el que ha vivido se desmorona. Después de todo lo que se ha dicho sobre él todo se desmorona. ¿Se siente usted personalmente responsable de lo ocurrido en Auschwitz? Yo todavía hoy me siento responsable de lo ocurrido en Auschwitz. Resulta muy noble hacerse responsable de algo de lo que en realidad uno no es responsable. Es un gesto de generosidad que entonces quedaba muy bien. Eso es lo que hizo tan popular a Spea después de su puesta en libertad en comparación con los demás líderes nazis. Ese podría haberlo sabido si hubiera querido saberlo. El hecho es que él lo sabía. Hay que decirlo tal cual. Él lo sabía. ¿No se siente engañado? Sí, por supuesto. Yo me sentí disgustado, resentido. Cuando murió se decía que iban a publicar una tesis. creo que la de Matías Smith. Aquello fue en el otoño del 81 y la gente intentaba hacerse con el manuscrito por todos los medios. Yo no lo conseguí pero pensé que ya habría tiempo que pronto se publicaría. Entonces creo que fue en marzo del 82 aproximadamente. Es decir poco después de la muerte de Spea me compré el libro y lo leí. y sentí que en la oscuridad se hacía la luz. Lo dije repetidamente también al señor Silda. Nos tomó el pelo a todos. Una vez le dije señor Spea usted no sólo organizó la industria bélica alemana sino también su propia imagen. comenzó creándola en Nuremberg y en Spandau y lo ha seguido haciendo hasta el presente. Lo tenía todo planeado. Él rió ligeramente asustado y avergonzado. Durante los procesos de Nuremberg evité a propósito pronunciar la palabra culpa. Un pez no puede ver fuera de su acuario y creo que esa es una de las cosas más acertadas que hay. Mirando hacia atrás tengo la sensación de que estábamos embriagados. Sin duda Hitler poseía el don de fascinar la gracia del magnetismo sus ojos radiantes Hitler tenía alguien venido de otro planeta. Hitler 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 A lo largo del tiempo presencié con horror la búsqueda de notoriedad de espera. Con sus declaraciones de culpabilidad con su radical cambio político con su evidente oportunismo con su capacidad totalmente desconocida para mí hasta entonces de pisotear a los compañeros muertos del tercer Reich. En una carta fechada en 1975 Wolters tacha gran parte de su texto y envía a Espea tan solo las palabras clave consciente inconsciente inteligencia fama y éxito responsabilidad parecido a Hitler según sopla el viento solo he dejado algunas palabras clave el resto del texto puedes pensarlo tú según como mejor te suene conozco la carta también la leí en aquel entonces y me dejó claro cómo veía Wolters esa Espea insistía en la idea de que aquel era un Espea totalmente distinto al que conocía la primera vez que lo volví a ver en Kostfeld supe de manera intuitiva que aquella estrecha amistad que tuvimos durante los años de Spandau se había acabado él ya no me necesitaba la amistad que había existido desde 1920 22 o 23 se rompió totalmente a su padre le afectó mucho que su amigo lo dejara en la estacada sí claro para él fue una gran decepción sin duda el doctor Arnold Espea el médico rural vaya desastre hay aquí dentro ese es el coche de mi padre el último que tuvo no quiero deshacerme de él que desea todavía de su padre supongo que como todo el mundo sentirme querido aunque esté muerto tenía miedo de que si no me distanciaba acabaría en el papel de asesora de ayudante también como ayudante emocional de toda confianza y que eso me apartaría de llevar una vida independiente que era lo que quería en aquel entonces la doctora Hilde Rahn pedagoga y socióloga fue vicepresidenta del partido alternativ liste en el parlamento de berlín dirige una fundación que recauda dinero para mujeres judías que quieren trabajar en el mundo de la ciencia o del arte el catedrático álberespea es uno de los urbanistas más destacados de alemania en su despacho álberespea y asociados diseña proyectos para todo el mundo su objetivo es crear ciudades inteligentes y humanas mi padre vino dos o tres veces al despacho y estuvo mirando por allí pero siempre me daba la impresión de que en realidad nada de lo que veía le interesaba él miraba se acercaba como si lo que había allí fuera importante para él pero nunca tuve la sensación de que realmente le interesara una vez le dije al señor Spea si ahora viera pasar su vida viera al joven arquitecto al gran inspector general de construcciones al ministro de armamento luego 20 años desoladores en prisión en una celda de 3 metros cuadrados si pudiera volver a vivir de nuevo su vida renunciaría a todo aquello y se conformaría con ser un noble y honrado arquitecto de Heidelberg imagínese una vida normal construir una piscina municipal un año una caja de ahorros al siguiente una casa unifamiliar o de dos viviendas o de dos viviendas el tercer año y así sucesivamente toda una vida yendo de vacaciones al mar del norte en verano con la familia todos contentos y luego volver a casa y proyectar una nueva caja de ahorros sería una alternativa para usted y le dije señor Spea a eso me tiene que contestar y él dijo no ya sabe usted que no existe ninguna alternativa no puedo volver atrás pero si pudiera por horrible que parezca elegiría la vida que he llevado volvería al esplendor a la infamia al crimen al camino hacia la historia una foto de un joven Spea la preferida de Lenny Riefenstahl tras su salida de la prisión se encuentran por casualidad en la estación de esquí de Wolkenstein Lenny Riefenstahl lleva su cámara de fotos yo tenía la imagen en la cabeza y le dije me gustaría hacerle una foto parecida a aquella yo llevaba una bufanda roja se la puse y arriba en el hotel le hice un par de fotos y la copia resultó muy parecida al original no hay casi diferencia entre las dos fotografías así ocurrió en sus últimos años de vida Albert Spea se enamoró de una joven admiradora que vivía en Inglaterra ya no llegó a ver el libro de Matías Smith el 1 de septiembre de 1981 durante un viaje a Londres cayó inconsciente en la habitación del hotel su acompañante avisó al médico y le llevaron al hospital horas después moría como consecuencia de una hemorragia cerebral toga y toga ¿verdad? Gracias por ver el video.